...y tres para el cierre del tercero, Teck se anima y prueba para tres que no, Tucker, impresionante, y abajo salió para saltar, tomar el rebote y convertir Juan. La ausencia de box out la hizo notar Tucker, que regresó al campo y fue clave, primero para atacar la presión y le hace la Anthony, y acá para el rebote ofensivo y la vuelta de la. La pelota será para San Martín, protesta, mata, que tremendo este volcán, Juan. Sí, ahí está. Nadie.